hola y bienvenidos a un vídeo más de limón y sal aquí estamos en el camino a acabar entonces cuéntanos a dónde iremos iremos a un lugar que se llama loma de cabrera santiago santiago rodríguez república dominicana y vamos todos el grupo de la iglesia y ustedes van a ver cómo disfrutamos los cristianos si los jóvenes cristianos porque aquí todos somos jóvenes experiencia cuéntanos tu experiencia how beautiful oh my god la experiencia de que? ah del viaje hemos estado en adoración porque somos jóvenes que vivimos de adoración en adoración jamás y nada seguimos trabajando del viaje verdad? lo mejor o sea o sea es muy chulo porque una cosa hacerlo tú solo y otra cosa hacerlo con con todo o sea aquí con la linda que ya no sabe dónde está entonces yo te doy su gusto tú pero es que es linda yo me veo que estaba como abuelo Dios mío te voy a robar esa luna hola 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 otra vez hemos llegado a nuestro destino y estamos trabajando en nuestras casas de acompaña Nuestros humildes hogares Aquí está Adriana, pasamos trabajo Sí, no entiendo esto, no sé qué es lo que está pasando con todos estos paroles Feel it not sleigh Not sleigh Todas mis penas en esta abriación Paraoki time Hola, Dani, cuéntanos tu experiencia en el viaje Bueno, incómoda porque estamos llenos de bolsas ¡Slam! Son las 1 de la mañana Estamos en el camping y no sabemos qué hacer Está lloviendo Está lloviendo Y aquí estamos las mujeres La chile está durmiendo ¿Qué es la de la chile? Pero es una chile Ella no puede arrepiar Aquí estamos ¡Ven! ¡Ah, una bullita! ¡Wow! Para que ustedes vean si nosotros somos del Espíritu Santo Nosotros llevamos la presencia del Espíritu Santo La llevamos porque donde quiera que vamos siempre llueve Esto es de una sequía Digo que no estarían como cinco meses que no llovía Y ahora está lloviendo Es verdad, loca Entonces Eso sí es el Espíritu Santo La teníamos Esos son bendiciones del cielo Escuchen lo de atrás riendo ¡Shh! 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 Señores, lo que se escucha Que lo grillo y la cosa estúpida Buenos días, señoras y señores Son las 6 y 47 de la mañana Todos tenemos vida de energía Todos tenemos mucha energía Nos levantamos hace como dos horas Más o menos Dianni no durmió Además de una crisis A nuestra amiga Lisbeth También le dio una crisis Porque ella se quería bañar Y ella lloró Y nada Adriana se despertó casi a la hora Porque ella es muy dormilona Con cuarenta alarmas Pero nada La queremos y la amamos Hoy Yo creo que vamos para el río ¿Verdad que sí? Hoy yo creo que vamos para el río Y... Ella va a grabar About the other two cents So, stay tuned Good morning I love coming Good morning Good morning Bye, Pitu Bye, Pitu Adiós, Firu. Estamos adentrándonos en los más profundos. Todavía era este que se llama. En lo más profundo del Amazonas. Miren, miren la vista. Miren esta gran serpina. Bueno señores, esto ha sido todo por hoy. Le voy a subir una segunda parte. Porque no hemos ido al río todavía. Y el video se está haciendo medio largo. Entonces, prefiero hacer una parte dos. Anyways, muchísimas gracias por ver el video. Los amo.